Me les presento en calientito Caen los billetes y en la frontera comencen con los aretes Damos pa' bajo a las madrinas, me sobra el parque, rifles en mis oficinas Si hay menos burros, hay más solotes, hay no más ni darle el agua a los camotes Ahí va de nuevo el apodito, mucho gusto señores, yo soy el flaquito Navego el flete, traigo los aretes, ya nos conocen por sufrir en los unaites Los envidiosos me han hecho brilla, porque les duele que yo controle la orilla Era una dura polarizada, patrullo el aire con toda mi velicara Nos relajamos cuando hay quebrada, y nos jalamos a los races pa' encelada Allá en la playa hay varios bikinis, cierro negocios con la gente de los ninis Y el juego cambia, todos se mueven, porque ahora estamos al 100 con el 19 Soy desconfiado, nunca ando solo, ando ensillado y con camisa de los choros Línea directa, de por el chamo, soy de Tijuana, no se olviden, soy el flaco Línea directa, de por el chamo, soy de Tijuana, no se olviden, 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 soy de Tijuana, no se olviden Gracias por ver el video.